8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Transmitiendo desde Argentina para el mundo Artistas nacionales e internacionales Bienvenidos a Universo Musical Hola, hola, estamos nuevamente para compartir juntos Universo Musical Como todos los lunes, un aplauso a la gente que está del otro lado Para empezar el programa nuevamente Con todos nuestros invitados del día de hoy Con la gente que nos manda videos Y todo lo que tenemos preparado Y también con todos los canales que está saliendo el programa Así que le tenemos que agradecer a toda la gente Que sigue difundiendo Toda la semana, toda la semana sale el programa en distintos canales De Perú, de México, de Europa, Miami En todos lados está el programa Universo Musical Así que bueno, les agradezco a todos ellos Que tengan esta hermosa ganas de presentar el programa en esos lugares Y también dentro de poco vamos a estar haciendo radio Pero para Comodoro, Rivadavia Y todos los lugares donde ellos transmiten también Así que bueno, hoy tenemos una invitada Una amiga de hace tantos años Que ahora se dedica al folclore Antes hacía cumbia, pero ahora le gustó más el folclore Se trata de Victoria Patricia Vamos a recibirla ¿Cómo estás Victoria? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Muy contenta Contenta de verte acá Tanto tiempo Tanto tiempo, que no nos veíamos Un placer estar acá Sí, venís más cerca también porque te me vas a dar otro canal Yo no creo que te vayas a dar otro canal No, no, acá estamos acá Con Rosa Rojas Muy bien, ahora sí Y bueno, contame, ¿cómo estás? Cambiaste de estilo Cambié de estilo Empezó en pandemia, ¿viste? Tanto de encierro Uno se replantea un montón de cosas Me pongo más romántica haciendo folclore Sí, empecé a ensayar bastante Siempre me gustó el folclore, ¿no? Sí, sí Pues son nuestras raíces Sí Pero bueno, dije, bueno, cuando pase un poquito esto, armo un CD Y en eso estoy Muy bien Recién tengo tres temas grabados, pero bueno, lo estamos armando Bueno, empezando en folclore, David Mirá, se es cover de distintas De Tamara Castro Ahora, bueno, voy a interpretar un tema que es como un himno de Bolivia Se llama Ave de Cristal, es de los Jarcas Ajá Así que hay diferentes cositas muy lindas en este CD que estoy armando Sí, te estuve escuchando, muy linda la voz también Sabía muy bonito grabado el tema ¿Te gustó? Me gustó Bien, bien Bueno, yo te conozco hace muchos años que cantás Y te escuché cantando cumbia, melódico, un poquito de todo Y sí, hace un montón cuando andábamos de caravana en Buenos Aires Andábamos de fiesta en fiesta, ¿no? En el nido de los artistas Es verdad, nos reuníamos todos ahí, cada cantante presentaba su tema Me acuerdo que ahí me la encontré a Joana, que canta un tema mío Me conoció ahí, ella grabó un tema mío, no sabía que era yo la autora Mira, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa ahí Te encontrabas con... Te podías encontrar con cualquiera ahí Sí, Joana, la voz de América Muy bien la pasaba Aquí le mando un besito muy grande, la verdad Bueno, ahora vamos a compartir entonces a Victoria Patricia Ahora haciendo folclore con esta nueva versión que tiene del tema Que se llama... Ave de Cristal Ave de Cristal Un aplauso entonces para recibir a ella acá El canal 4 de Teleaire Universo Musical Palmas La samba que canto aquí Al alba yo la encontré En unos ojos engualizados y una boquita de miel En unos ojos engualizados y una boquita de miel Cerrillos la vio pasar, enahuncada en un querer Y en el recuerdo de Marcos Cámez estremecida a volver Y en el recuerdo de Marcos Cámez estremecida a volver Salta mi sangre, salta en tu piel Y en el cuello de Salusi, zamba, luna, albaca y laurel Para que lo bailen por toda salta Enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval La noche sale a beber Y en unas trenzas bien renegridas Sueña la flor de un clavel La samba que al aire va Seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos Entrelazando un querer Alucinada en los pañuelos Entrelazando un querer Salta en mi sangre Salta en tu piel Y en el cuello de Salusi, zamba, luna, albaca y laurel Para que lo bailen por toda salta Enamorada al amanecer Alucinada en los pañuelos Y en el cuello de Salusi, zamba, luna, albaca y laurel Muy lindo recuerdo de ella Muy buena persona también Muy bien, no importa Fue alucinada ahora Claro, ahora viene Ave de Cristal Que te contaba Que es un tema Como si fuera un himno Al amor en Bolivia En Bolivia Y bueno, ojalá que un día pueda llegar a Bolivia A cantar este tema Ah, ¿por qué no? ¿Qué te parece? Este programa es Eventos Labs Y que te estén invitando de aquel lado también Que me llamen, que me llamen Llama, llame ya Llame ya Victoria y Patricia Acá los teléfonos me los piden a mí Y yo se los paso Muy bien, pues seguimos con Ave de Cristal Vamos Dale, vamos con ese Muy bien, pues seguimos con Ave de Cristal No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, a sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alba que no acabe con un sol Si se limpia el cielo cuando deja de llover Es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Es el corazón como el destino tan cruel Tan difícil de entender Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Amor Consuelo en los afligidos Y esperanza De todos los dichosos No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alba que no acabe con un sol Si se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como el destino tan cruel Tan difícil de entender Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Hermoso Gracias Un placer volverte a escuchar nuevamente Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Me encantó como hiciste el folclore Me encantó, ¿eh? ¿Viste? Muy bueno, ¿no? No podía creer que seas vos cantando este tipo de música Vamos a seguir, vamos a seguir Estamos armando la banda, así que... No, buenísimo Te felicito el cambio que hiciste porque lo haces muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias Bueno, ahora la despedimos a ella y vamos a traer a otro caballero acá al lado mío Sí, porque hay mucho talento acá Hay mucho talento Ahí del otro lado tiene muchos hombres Vos viste que están todos esperando ahí, ¿no? Sí, sí Zona Sur La Plata La Plata full hoy La Plata full hoy ¿Viste? Qué bueno, bueno, un besito Bueno, gracias Muchas gracias, ¿eh? Vamos a presentar ahora a una persona que ha venido también Él ya ha estado en muchísimos grupos muy, pero muy importantes Ya me ha visitado también en el programa Y ahora está liderando la voz de Los Texas Por favor, señor caballero, venga por acá Y de la mano de Sergio Barca y otra gente de la producción también Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Contenta de tenerte nuevamente acá en el programa Bueno, gracias, gracias Rosa Y bueno, para mí es un placer estar acá junto a ti Y bueno, a toda la gente presente, ¿no? Sí Que son de La Plata, así que bueno Todos de La Plata Vamos a ver para adelante Y sí, por supuesto Bueno, contame, cambiaste de distintos estilos, distintos grupos Y estás ahora con Los Texas Que bueno, este grupo te va a dar muchas satisfacciones Porque bueno, sos el vocalista y estás armando una banda increíble, ¿no? Sí, sí, sí En realidad estamos armando todo lo que es la banda en la parte de Moreno Sí Este, que ya los chicos ya están ensayando todas full Qué bueno Porque ahora ya el sábado ya salimos para Cañuela Junto al Chili Fernández Mira Vamos a estar ahí en Urbana 66 Sí Vamos a estar ahí de la mano del número uno, Sergio Marcelo Ah, le mandamos un besito a mi amigo Sergio y a su esposa también Angie Sí, que también es mi amiga Ya van a venir un poquito también Sí, sí Acá estamos esperando, lo sé Y bueno, y después sí, estuve por varios grupos Estuve en uno de los grupos legendarios Sí Bueno, lo vamos a nombrar Si querés nombrar, no hay problema Bueno, en el grupo Los Charros Y bueno, después pasé por Santa Colombia Mirá El grupo que se armó también de Voto 8 Que grabamos como 20 y pico de temas como profesional Sí Y bueno, ahora tomé la iniciativa de comprar el grupo Los Tejas Mirá, me gustan Los Tejas Lo que veo es que andás muy armado Tenés todas las pistolas ahí Siempre tengo las pistolas preparadas ¿Las tienes preparadas? En cualquier momento me pregunté ¿Sabes lo que más me gusta de las pistolas? ¿Querés que te diga? Sí El brillo que tienen Ah, ¿te gustan? Son brillosas y a mí todo lo que tiene brillo me encanta No, la verdad es muy lindo Te felicito porque ese look que tenés me encanta Bueno, gracias, gracias Sí, sí, ahí Es más, ya están saliendo los dibujitos de Los Tejas En cualquier momento En cualquier momento ya salen, ¿eh? Y viste que ahora todos dibujo Yo no me hice ningún dibujo pero no me gusta Pero es lindo cuando la gente se hace su caricatura Esas cositas y todo lo que sale, ¿no? Sí, sí, totalmente Y la gente a ver cuando entro a los boliches Ya te identifica Todas estas cosas, sí, ya me ha pasado con la ropa brillosa que he tenido Ay, pero yo te he visto en un programa mío con todo brillo Casi me deja al lado a mí Y yo dije, este vino más brilloso que yo No puede ser Por eso hoy me puse de todo, ¿viste? Está bien, está bien Estás muy mona, así que bueno Vamos a disfrutar ahora los temas ¿Y los temas son tuyos? ¿Son de Los Tejas? ¿Te pertenecen? Bueno, a ver, contame un poquito No, en realidad tengo un tema mío Y también del señor Daniel Wartler Rago, compositor Que es de Bragado, que bueno, le mando un cariño muy grande Se llama Solitaria el tema Que después más adelante lo vamos a cantar Y después, bueno, como intérprete hago temas de otros Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es de... El Ron Portuano se llama Tiene un poco de picardía el tema ese Que viene de Colombia Ah, de Colombia, qué bueno Y bueno, después también tenemos de Jesse Uribe Temas este... Distintos autores y compositores que te han preparado para tu música Sí, en realidad estoy ahora esperando en este mes más o menos Que también le mando un cariño muy grande al compositor Israel Dazi de México Ajá Que bueno, junto con él una charla que tuvimos Que le grabó Jesse Uribe Le grabó un tema a Israel Dazi Mirá Y ahora le voy a grabar yo un tema Y mandarle saludos, ¿sabes por qué? Porque te están viendo en México Este programa también se ve en México Así que te están viendo, mirá vos, qué bueno, ¿eh? Ah, bien, 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 mirá a toda la gente de México, ¿eh? Muy bueno, Guillermo, por supuesto que siempre nos acompaña Y que tiene un placer de pasar nuestro programa allá Y que la gente tenga... Me llama muchísimo la gente de México Que quieren estar en el programa Pero bueno, no me dan los tiempos, ¿viste? Porque en una hora de programa no puedo pasar tantos videos Pero me están llamando De Colombia, de Perú, de Chile, de todas las edades Así que vamos a ver Bueno, te dejo con el tema que se viene ahora Y en Los Texas En vivo acá En Canal 4 de Teleire en Universo Musical Así lo compartimos ¡Vamos! ¡Víctor Olalla! Llamá a los centrobarcas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a beber! Por fin ya salió al mercado un trago muy bueno y sano A las chicas les encanta y se llama ron portuano Portuano es un trago fino, muy delicioso y bacano Por eso es que a mi mujer no le doy sino portuano No le doy sino portuano, no le doy sino portuano La que quiera portuano, le levante la mano La que tome aguardiente, que la agarró bien caliente La que me da cerveza, que se siente aquí en la mesa La que no chupe ron, la pongo a chupe al bombón ¡Uy! ¡Repíquela! ¡Los quejas! Anoche llegué a mi casa con mi bote ya en la mano Le dije a mi mujer hoy quiero darle portuano Ya me dijo que no y yo le seguí insistiendo Desde que lo probó me lo ha seguido pidiendo Portuano es un trago fino, muy delicioso y bacano Por eso es que a mi mujer no le doy sino portuano No le doy sino portuano, no le doy sino portuano La que quiera portuano, le levante la mano La que tome aguardiente, que la agarró bien caliente La que me da cerveza, que se siente aquí en la mesa La que no chupe ron, la pongo a chupe al bombón ¡Ay Dios mío! Gracias por inventar el ron portuano La que quiera portuano, le levante la mano La que tome aguardiente, que la agarró bien caliente La que me da cerveza, que se siente aquí en la mesa La que no chupe ron, la pongo a chupe al bombón ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Muy bueno! ¡Muy divertido el tema! Sí, en realidad este tema tiene sus picardías Este tema tiene sus picardías y bueno, por eso lo saqué al mercado, ¿no? Pero está muy bueno, está muy linda la letra y aparte el ritmo también es muy bailable Sí, 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 totalmente, además en los shows tenemos una bota con el ron Y les damos a la gente, todo ¡Ah, no te puedo creer! Acá no trajiste nada para darme a mí, ¿no? No, todavía no, ahí en Urbana 66 le vamos a llevar el cine a su casa ¿Qué me decís? Porque va a haber una coreografía, va a haber un montón de cositas ¡Ah, muy bien! Del lejano oeste, ¿no? Sí, qué lindo, qué lindo, ¿no? Aparte esa ropa lejano, los sombreros, todo me encanta, muy lindo Y aparte todos los temas lo hiciste en ese estilo Sí, 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 todos los temas Y bueno, estamos también armando ya el segundo disco Que le mando un cariño muy grande al seso discográfico Magenta Magenta, nada más y nada menos que el Magenta Mirá, yo estuve en todas esas compañías y las conferencias de prensa de esas locales A Beto Kirovsky también A los Kirovsky, sí, mucha gente y muy importante allí Y no me quiero olvidar de mi productor Gonza Producciones ¡Ah, Gonza! Le mandamos un beso para Gonza también Bien, entonces, y se viene el segundo temita acá Que tenemos este temita que es de los Texas Sí, 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 de los Texas Vamos a compartirlo entonces, dale, en Universo Musical ¡Gracias! 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 es un tema bellísimo de Camilo Sesto que bueno que está yendo despacito a la punta está yendo a la gente de nuestra edad, le encanta ojalá que todo el mundo grabara temas de Camilo Sesto son muy buenos, muy buenos y bueno después de sus fallecimientos han surgido también nuevamente y bueno, lo hacerlo en este estilo queda muy lindo me encantó acá lo único que se hizo es agregaron trombones trombetas y ese estilo que le pusiste está muy bueno muy lindo, de verdad me gustó Los Texas entonces acá en vivo y el próximo tema, ¿cómo se llama? Yo me quería ir antes, pero no pude pero ahora me voy te voy a dejar con las cámaras con todos los que están ahí mirando un saludo muy grande a toda la gente de México de Colombia, a la gente de Bolivia Chile, Perú, que tengo muchos amigos ahí ese tema me encanta que hubiera sido antes la versión que va a ser él en Los Texas no quiero escuchar, pero la letra es increíble bueno, te lo dedicamos para vos y para todo tu programa y para toda tu audiencia de parte de tus amigos Los Texas por supuesto, Los Texas acá con Rosa Rojas en el estudio y cantando este tema te hubiera sido antes y se lo dedicamos para Sergio Marcelo también, ahí está ¡Respítela! ¡Los Texas! No existe amor perfecto empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía aún no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces te hice líneas y todavía me exiges no olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería si hubieras sido antes ¿por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? te pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿a qué estabas jugando? dime por qué diablos me obligaste a amarte si luego te alejaste si hubieras sido antes no creo que merezcan que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa si no te interesaba ¿por qué me besabas con tanta ternura y tanta dulzura? no hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte no te quejas repítela y todavía me exiges olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería si hubieras sido antes ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? te pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿a qué estabas jugando? dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste y tú hubieras sido antes no creo que mereces que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa si no te interesaba ¿por qué me besabas con tanta ternura y tanta dulzura? tú hubieras sido antes y así te entendía estas ganas ser un cariño que lindo tema es hermoso es hermoso tema me encantó muy lindo ¿cómo no vas a tener éxito con esta elección de temas? bueno gracias y bueno vamos a ver que nos repara el destino y a seguir en las rutas como digo siempre y bueno al que le gusta la música uno tiene que hacerlo porque es lo que uno lleva dentro ¿no? siempre hay que mostrar lo que a uno le gusta hacer seguro totalmente y bueno por eso agradezco a los productores a Gonza Producciones al sello escográfico Magenta que confió en Los Texas y a Sergio Marcelo un abrazo muy grande y las contrataciones por ejemplo a Sergio o tu número no 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 Sergio yo me dedico a cantar vos cantás directamente hace que Sergio que está escuchando al otro lado a él le mandamos un saludo la gente que quiera comunicarse con él lo puede hacer Sergio Marcelo Sergio Marcelo ahí está igual va a estar todos los teléfonos en las redes en todos lados buenísimo bueno muchísimas gracias gracias Roja bueno ahí con Los Texas nos vamos a ir una pausa y seguimos con más novedad de gente que ha venido de La Plata increíble el día de hoy todos platenses todos pero están acá conmigo así que vamos a una pausa y seguimos compartiendo más Universo Musical publicitario ADRA Asociación de Representantes de Artistas de Argentina Conocenos Búscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Te escucho todo el día es mi filosofía hubradio.hub.com.ar hay música todo el día solo sé cómo hacer para escucharte sonando todo el día y el volumen suena fuerte yeah tutu radios como un tutu no hay un susten tutu son integrado no hay una también me me se sí me o me me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Único. No importa de dónde vengas. No importa la edad. Construyamos un futuro más próspero y bello. Todos juntos. Eres el líder que queremos. Descúbrese y tú. Expresa lo que eres. Fin de Pase Publicitario. Fin de Pase Publicitario. Por otro lado, nosotros somos Love y venimos a compartir la mejor música. ¡Qué bueno! Y vos, tu nombre. Darío. Darío. Muy gustoso de estar hoy aquí. Bueno, a todos los televidentes, a toda la gente de América que está mirando este hermoso programa. Muy contento de estar acá. Gracias, gracias. Bueno, primero empezaste cantando sola y después te veo que tenías un dúo ya armando este grupo Love tan lindo porque te conocí cantando en lugares que íbamos juntas y una voz impresionante, una diosa. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que yo el 17 de julio cumplo tres años en Love. Muy contenta, feliz de pertenecer a esta banda. Nos titulan como los pimpinelas de la movida tropical por la música que hacemos. ¡Ah, pero qué bueno! ¡Qué bueno! Así que felices nosotros de que, bueno, con mucho amor y respeto hacia los pimpinelas, contentos de que los comparen así. Somos de la movida tropical. Porque a uno lo comparan con gente famosa, está bien, porque dice no cualquiera, ¿viste? Es bueno eso. Estamos orgullosos de que nos comparan con los pimpinelas y bueno, a nuestro estilo, la música tropical, lo hacemos. ¿Y seguís haciendo radio? Estamos ahí, estamos haciendo radio, estoy estudiando en el Icer de La Plata, de paso aprovecho y le mando saludos a toda la gente del Icer. Estudiando y bueno, los dos hacemos radio. Mirá qué lindo. Es algo que se lleva adentro, que a uno le gusta, así que ahora hicimos un parate por el estudio, pero bueno, dentro de poco volvemos a la radio. Y las letras que cantás, ¿son de covers o son artistas también de algunos temas ya conocidos? Tenemos temas nuestros, temas de love, que hablan del amor, del desamor, de cosas cotidianas que pasan en la vida. Claro, a la gente le pasa a la gente, sí. Y bueno, también seleccionamos algunos covers muy lindos, que uno de ellos es los que, dos de esos temas vamos a hacer hoy acá. Acá. Sí, así que bueno. Adaptado a nuestro estilo. Claro, a mí me imagino. Siempre respetando el estilo de love. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle love? Al dueño de la banda. Ah, está por allá, ¿no? Le mandamos un saludo. ¿Quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Freddy. El bonito grupo love queda muy bonito porque es el amor. Es amor. El amor, el amor. La música es amor de porcilla. Así que muy bien. Aparte, yo quiero agradecerles, ¿no? Porque los grupos que estuvieron anteriormente, y ellos son de La Plata, y que vengan a visitarme acá a Buenos Aires y a mi programa, para mí es un orgullo tenerlos acá. Bueno, para nosotros la verdad que es un placer y siempre estamos muy agradecidos en todas las invitaciones que nos hacen, sean radiales o televisivas, estamos muy contentos. Y bueno, hablo de parte de toda la banda, ¿no? Sí, son muchísimos. Hay una banda enorme de love. Bueno, vamos a compartir el tema en la voz de Gloria, que Gloria canta como los dioses, y bueno, vos también, ¿eh? Pero yo la conozco a ella de cuando empezó, y yo le decía, vas a triunfar con esa voz, porque tiene una voz increíble, ¿eh? Muchas gracias. Muy linda. Bueno, Grupo Love en Universo Musical lo compartimos de esta manera. Yo mañana se lo digo, que no le amo ya, le confieso que en su sitio, ahora tú existes. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo no sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Yo mañana te lo digo, que no le hago ya Yo mañana te lo digo, que no le hago ya Hermoso, hermoso tema, que por supuesto es un tema que lo hace Tiango y muy, muy lindo la voz de ustedes, la verdad, increíble. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que nosotros elegimos ese cover porque es un cover muy lindo y bueno, lo interpretamos a la manera de que lo hicieron los Pimpinela también. Muy bien. Así que bueno. Muy bien, felicitaciones, la verdad. Adaptado a nuestro estilo, como siempre. Sí, la verdad, y estuviste un montón de veces en Pasión de Sábado, la verdad. Estuvimos varias veces en Pasión de Sábado, de paso, aprovecho y le mando saludos a Pablo Cerantoni, a Walter Argañaras y bueno, como siempre, gracias por abrirnos las puertas del canal también, ¿no? Yo quiero mandar saludos, ¿podó? A ver, sí, sí. Quiero mandar un saludito a la gente de Chile, a la gente de Perú, a la gente de Bolivia, a toda Europa, bueno, estamos ahí en todos lados, queremos estar con todos, queremos estar con todos. Bueno, me imagino porque ahí estando en ese programa lo ve todo el mundo y ahora se sumó el mío que también tiene varios lugares donde se ve, así que bueno. Así que bueno, a todos sus oyentes y bueno, también quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la familia de los músicos que siempre nos están haciendo el aguante, así que le mandamos un beso a toda la ciudad de La Plata. A todos. Y también Berisso, ensignada, y a la gente de Branson, que estuvimos el otro día también. Yo digo, qué rápido que armaste la banda, enseguida se armó toda esta gente que tenés al lado, que te viene acompañando muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos la suerte de, bueno, tener estos grandes músicos que acompañan esta locura de amor, ¿no? De que vamos contando historias de amor por todos lados. Qué bueno, ¿no? Es lo mejor que hay, contar historias de amor, de sufrimiento también. De amor, de desamor, de desamor. Son historias que marcan, ¿eh? A los televidentes también les decimos historias que, bueno, pasa cualquiera, en la casa, en una pareja, en una familia, y nos encanta también reflejar todo eso en una canción. ¿Y cuántos se sienten identificados con los temas? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que les está pasando? Hay un temita que dice así, mirá, te lo voy a cantar a capela porque no lo tenemos preparado en este momento, pero para todos los traidores dice... Maldito traidor, solamente un cobarde, palabras vacías, supiste inventarte. Ahí está. ¿Viste? Muy bien. Eso es lo bueno de tener grandes músicos, ¿viste? Por favor, enseguida yo me pongo a cantar y me tocan ustedes. Qué bueno, hermoso la letra, ¿te pertenece? No, ese tema es un tema que sí me pertenece porque me lo adueñé. Claro, tenés que adueñarte porque uno cuando canta estas cosas lo siente, ¿viste? Es un cover muy lindo de una novela mexicana, Más de Vivir, así que bueno, una persona que ya no está, un día me dijo, pues, me lo sugerió, puedes hacer este tema, y bueno, lo grabamos. Así que a toda la gente que lo quiera escuchar, redes sociales, Grupo Love, se encuentran en todas las redes sociales. Saludos a la gente de México, ya estamos hablando de México, y saludos a la gente de México. Mandemos un saludo, también a la gente de La Plata, a Sebastián, nuestro amigo. A Seba, sí, le mandamos un saludo. Que suene tu música, que siga haciendo las reuniones que hacíamos siempre porque estábamos reunidos todos ahí. Sí, le mandamos saludos a toda la gente de Que Suene Tu Música, y en especial déjame mandarles saludos a la gente de España, porque tenemos allá un amigo, que es un locutor de España, que vino, que hizo un encuentro con nosotros. Así que DJ Ramón, un beso para vos. Pero tenemos tantos amigos de ese que nosotros conocemos en todo este ambiente, y lindo tenerlos acá, ¿eh? Bueno, se viene el próximo tema de Grupo Love. Ahí está. Grupo Love. ¡Gracias! 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 Love acá en vivo en Canal 4 de Teleaire y en Universo Musical. ¿Cómo se llama el próximo tema? Este tema se titula Si tú eres mi hombre, es lo último. Yo soy tu mujer. Lo último que sacó Love es un cover muy lindo. Lo último. Mirá, te lo va a cantar a vos, me parece. Una hermosa versión, una hermosa versión. Sí, me imagino, con esa voz increíble que tiene ella, se viene entonces si vos sos mi hombre. Si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer. Ahí está. Bueno. Pregúntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, tus idlas que se buscan entre la niebla, menos todo. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. No puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Que gana, usted ganar, lo quieres o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. La vida no suprime No suprime el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella soy yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré De gana o de gana No quieras o no Soy yo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Muy linda, muy linda versión de Si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer Hermoso, hermoso Me encantó, ¿eh? Felicitaciones Muchas gracias Nuevamente, gracias por invitarnos a tu programa La verdad que es un placer para nosotros estar acá Y bueno, queremos invitar a toda la gente a que nos sigan las redes sociales Nos encuentran en la página de Instagram como grupo-lobeoficial Y también tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos los videos de la banda Buenísimo Bueno, la verdad, felicitaciones Un placer tenerte, Gloria Después de tanto tiempo que nos vemos Acá en el estudio Muy lindos los tuyos Felicitaciones a los dos, ¿eh? Y a la banda A toda la banda A la banda también A todo el grupo A todo el grupo Muy bien Bueno, vamos a ir a un videíto Y un saludo del señor Rubén Arce desde Chaco El saludo de él Y después viene el video que armó Que se llama Esta vez Me enamoré de ti ¿Y qué? Ahí está Vamos a verlo Rosa, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde la provincia de Chaco Con muchísimo frío Bueno, otra vez es un placer estar nuevamente en tu programa Universo Musical Y muy contento por el éxito que tiene tu programa Porque vos te lo mereces Es un programa exitosísimo Y con figuras muy importantes Por eso es un placer estar ahí Hoy te presento dos videos Un cover me enamoré de ti Y un tema que me pertenece El que espera Para los que quieran conectarse conmigo Hacen clic, clic en el Google Bueno, en Rubén Arce, San Bernardo Chaco O en cualquier plataforma digital Y nos podemos conectar Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto Un abrazo Gracias a tu audiencia Un saludo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!